¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un pequeño coche de mil caballos! Bueno, diseñado por Leo Res ¡Mirad esto, tío! ¡Madre mía! ¡Vaya bestia, tío! ¡Increíble! ¡Un cuarto de milla, 169 millas por hora! ¡Es una bestia, tío! ¡Una bestia parda, tío! ¡Mira esto! ¡El Mercedes C11 IMSA! ¡Brutal! Y en el circuito... En el circuito de Oval Speedway Obviamente que sí Obviamente que sí Así que bueno Y no puedo elegir el número de vueltas No puedo elegir el número de vueltas Una pena, ¿eh? Porque me gustaría, no sé, que fueran más vueltas Pero bueno Ah, bueno, en el setup A ver, ¿qué puedo elegir en el setup? Vale ¡Mau Sensibility! Vale, no Car Color Blue Lo elegimos en blue Vale, pues en setup puedo modificar cosas ¿Qué más? Vamos a ver Vale, tengo muchas cosas aquí que mejorar, ¿eh? A ver Radio Station Sound Disoption Vale, pues tiene un montón de cosas, ¿eh? G Force Hostia También tiene esto de G Force A ver cuántas fuerzas generamos ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué moderno está! A ver, voy a cambiar de visibilidad Espera Me la pela A ver Y... Ahora Vale, subimos los ciclos Eso es cierto ¿Cómo se cambiaba de cámara? No me acuerdo ¡Ja, ja! ¡Ay, mierda! Que me salgo Cam, cam Mierda No, no, no El coche corre mucho y está muy eléctrico Sí Lo que necesito es cambiar de cámara, tío Vale Puedo frenar en el... En el... ¡Buah! ¿Cómo corre, Dios mío? 200 millas ¡Wow! Vale Corre, corre bastante Corre bastante Corre muchísimo Mira, me pone la telemetría La telemetría Mal, mal Mala cosa ¡Wow! Pero quiero cambiar de cámara Por Dios ¿Cómo se cambia de cámara en este juego? Coño Dios mío Ahí Checkpoint 9 segundos de penalización ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Me penalizan Ahí me cago en Dios Bueno Pues habrá que darle más ciclos Mierda, mierda Ahora Vale, ahora sí que va mejor A ver Vamos a ver qué velocidad llega en la recta, ¿eh? Dios mío Cómo corre el Mercedes Este, tío A ver Uy, 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 quieto Ah, ahora, ahora Ahí está Vale Q para returturar Vale Ahora sí Vale, era el F1 Cómo se cambian las cámaras Vale, vamos Esto fue una vuelta de prueba Fue una mierda Como una casa No os preocupéis Vale, tiene el Tiene el volante al revés Debe ser un coche de Australiano Inglés Fabricado ¡Hostia! ¿Qué dices? Madre mía, tío ¿Qué dices? Vale Bueno, esto fue de práctica, ¿eh? Vale Pues vamos a cruzar la línea De meta Ahora sí Vamos a intentarlo otra vez Vale Penalti 2-12 Uf, una mierda Una mierda, Mercedes Vale Ay, mierda Descalificado Otra vez Mierda, descalificado Vamos a hacerlo bien Vale, ¿dónde está mi otro yo? Creo que es más fácil de superar, tío Mira, el otro yo ya va a salir por algún lado Sí Mira, ya está Ya lo dejo atrás Ya el otro ya empieza a liarla Vale ¿Cómo corre, tío? Qué pasada Vale Estoy por meterme por el interior, ¿eh? Sí Sí, por el interior Vale A ver si puedo mejorar el tiempo Matías hiciera creo que 1-16 Una barbaridad, ¿eh? Bueno Ya creo que ya le pillé el truco Si voy por el interior No tengo fallo Ahí, ahí Vale Matías se metió por el interior Matías se metió por el interior Estoy a 8.000 vueltas 8.000 vueltas Motor gasolina 8.000 vueltas 250 millas por hora Vale Mantenemos el ritmo Ahora vamos a girar para el interior Vale Ahí está Lo jugué una vez Esta es la segunda vez que lo juego Uy, uy, uy Quieto Mal, mal, mal Vale Es que hay un salto Hay saltos, tío Vale Por el medio Creo que es por el medio Si quiero mantener una velocidad estable No, no Que salta, tío El coche va tan rápido Que salta, tío Qué pasada, macho Increíble Increíble Vaya coche, tío Salta de lo rápido que va Dios mío Mira, mira, mira No, de verdad Salta de lo rápido que va Increíble Otro juego de la lista de Juegos de carreras Vale Un minuto 25 El tiempo fue mejor Vale Pero Mira, mira, mira Es que diferencia, tío Velocidad Top speed Ninguna Segunda de penalización Ay, mierda Mal, mal Y Salí mejor Vale El otro coche va al lado Tengo que meterme ahora para aquí Uf Si no me saltase Creo que puedo llegar al tiempo de Matías, eh Matías va bastante rápido, tío Matías va bastante rápido Vale Si mantengo el ritmo Voy delante de mi tiempo anterior, eh Vale Voy por el interior Va detrás, eh Vamos Vamos pegados Va a ser una Madre mía Esto va a ser apoteósico Increíble Voy a meterme por aquí Creo que por aquí ya no hay saltos Si Voy a intentar mantener el ritmo Vale Yo, yo fijándome Ay, ay, ay Que me adelanto a mí mismo Dios Quieto 253 millas Vale Vamos delante De mi tiempo, eh Vale Nos metemos por dentro Hay que meterse por el interior Que es donde no hay baches O eso espero O eso espero Gracias Ah, guau, guau No, no, sí que hay baches, eh Vale Si estoy en el centro, no Vale Uf Vale, salimos Wow Vamos Vamos No Y voy a entrar marcha atrás Me parto Me parto Y mejoro marcha atrás Voy a ver la repetición Hostia, que grande, tío Que bien nos lo estamos pasando con este juego, eh Mira, mira, mira Bravo Bravo Entro marcha atrás Me parto Me parto Todo Mercedes, eh Puto Mercedes Vale 3, 2, 1 No, ya Nada, mira Me adelanta el tío Le podré pillar el rebufo A mis tiempos Mira, mira, mira Todos los tiempos Se están multiplicando, tío Buah Esto es una barbaridad Vale ¿Puedo pillarle el rebufo A mis tiempos? Si le puedo pillar el rebufo Puede ser divertido, eh Igual puedo Puedo hasta llegar A más velocidad Mierda Mala, mala Este me salió mal Nada, nada No hay fallo No hay problema El oval speedway Dios Qué velocidad Por Dios Madre mía No Madre mía Horrible Horrible Madre mía, tío Buah Horrible Vale Este hay que ir por el interior Buah Esta fue horrible, eh No, no, no Esta no me gusta Vale Seguimos Vale Ahora por el medio ¡Wow! Pero, pero, pero ¿Qué puto salto es ese, tío? Nada Salta mucho, tío Salta mucho Es muy complicado De llevar este coche, eh Vale, vale Qué bueno, tío Tengo que mantenerme en el medio Sin perder el ritmo Bueno Un minuto 38 Tercero Bueno Vale Ahora hay que intentar Mantenerse Voy a pegarme a este Hay que pegarse a ellos Vale Aquí hay que ir por el Por el dentro, eh Sí Por dentro Siempre Aquí por dentro Y en la segunda Por el Mira Por aquí es donde choco En la anterior Vamos Dios Dios ¡No! ¡No! Madre mía, tío No, no, no Volvemos a empezar Mierda Descalificado, ¿no? Y Vale Joder Va muy rápido, tío Y aún le pillo el rebufo Al delante, tío Aún por encima Probando cosas En el Car and Car and driver Vale Voy muy deprisa Uy, uy, uy Mierda Mira Pasan los dos Me hago esta vuelta Y ya está, eh Vale Es que le quería pillar el rebufo A mis tiempos Sería lo ideal 250 millas, tío ¿Cómo anda? El Mercedes Simpsack Vale Ahora por el centro Vale Aquí es donde me arribo más a ellos Wow, wow, wow Wow Vale Segundo Wow Nah, olvídate Bueno En fin, chavales Que Gracias a todos por el vídeo Y bueno Probamos el Oval Speedway Así que nada Un abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente Chao, chao 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 ¡Suscríbete!